¿Qué tal amigos? Soy Chiro y hoy estamos grabando el cuarto capítulo de Alan Wake 2 Así que bueno, no olviden de suscribirse y apoyarme con un like Y disfruten de este video, nos estamos viendo, chau chau ¿Hola? Sí ¿Sabes quién soy? No, ¿quién es? Ya nos ocuparemos, hay espías en todas partes, sombras Me invadió una sensación de déjà vu, había tenido ya esta conversación Alan, escúchame con atención, la estación de la calle Caldera, el metro, tendrás que ir allí Te llamaré más tarde, recuerda cogerlo Te conozco, nos conocemos de algún lugar Ya te has vuelto a olvidar, estamos juntos en esto, tranquilo Estoy contigo, estamos... Te pierdo Hola, hola 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 ¡Ah! El tipo había dicho estación de la calle Caldera. Tenía que ir hasta allí. No, 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 no. 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 ¿Qué es esto? Hay una prueba. El manuscrito de una novela. ¿Sabes algo al respecto? ¿Un manuscrito? ¿Qué manuscrito? Tengo que verlo. Se dice que en el manuscrito están los detalles de los asesinatos. Una secta seguía la historia para sus asesinatos. ¿Era Wake su líder? ¿La había escrito? ¿Hasta dónde llegaría para crear una obra de arte? ¿O sería él la próxima víctima? Quédate aquí. No, espera. Necesito un arma. ¿Qué es lo que próximas? ¡No, nunca, no! ¡Vamos! 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 ¿Qué hice? ¿Qué mereces? Ahora tenía una luz, podía usarla para adentrarme más. Aquí había algo oculto. Había encontrado una página escrita, una frase, se repetía una y otra vez. Las palabras resultaban familiares. ¿Las había escrito yo? Gracias. 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 Las sombras se desvanecieron hasta que dejaron de hacerlo. Intentaban detenerme. Con el arma y la linterna podía defenderme. No, 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 no. Pero no había ninguna entrada. Tenía que hacerla aparecer. ¿Dónde está? ¿Y si usaba la lámpara para mostrar la entrada a esta zona? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El agua había desaparecido. El paso se había abierto. Hola, Alan. Soy Tim Breaker, por si lo has olvidado. Lo sé, Tim, ya recuerdo más cosas. Qué bien, colega. ¿Cómo va la búsqueda del señor, Dor? No muy bien. Este sueño nuestro no deja de ponerme piedras en el camino. Esa es mi pared de pirado. Intento sacarle el sentido a todo. No me juzgues. Te la cambio por la mía. Así que, ¿crees que es un sueño? No lo descarto. Siempre he tenido sueños muy reales. Parecen de verdad justo hasta que despierto. En los sueños suelo ser otra persona. Alguien con nombre distinto que vive otra vida en un mundo diferente. Quizá una realidad alternativa. Pero algunas cosas no cambian. Como Dor. Ese boceto tuyo me recuerda al Dor que conozco. El entrevistador. Lo único que sé es que Dor tiene algo que ver con lo que me sucede. Y él sabe que lo sé. Es como un genio sádico que me tortura. Es como un genio sádico. Gracias. 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 All right. Gracias. 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 Gracias.